se siente morida estamos acá en una gran conversación y leo a Carlita porque será que me canso rápido me siento morida es el sol hola hola mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches no sé a qué hora van a ver este video pero deseamos que todos se encuentren muy bien que yo le tendría grandemente a cada uno de ustedes acá pues como ustedes pueden ver estamos iniciando con un nuevo video mire, llevamos por acá hay personas que puedan le decía que puedan que hayan personas que digan ay chicas pero la pizza es mala ¿verdad? pero cuando se come por ejemplo diario seguido y pues los niños a los que les llevamos el día de hoy pues creo que no tienen ¿verdad? para poder comprar entonces pues nosotros vamos a llevarles porque ellos pues han sido muy detallistas con nosotros la vez pasada pues nos invitaron para el cumpleaños de uno de ellos a la próxima vez pues nos dieron un detallazo y para el día de las madres yo sé que ustedes pues ahí van a decir ay ya sé quiénes son y nos dieron ese detallazo para el día de las madres y nosotros dijimos hoy tenemos varios días de no ir así que vamos a ir hoy así que aquí nos tienen, acá compramos, fuimos a comprar las dos pizzas, la bebida y nos dirigimos hacia la casa de los niños emprendedores así que ustedes mi gente si quieren ver esta convivencia pues pueden acompañarnos, sigan viendo este video, no le adelanten nada, nada, nada y acompáñenos, bueno acá pues vamos a dejar de grabar ahorita y vamos a grabar cuando lleguemos allá arriba porque ustedes ya conocen, todos ya conocen el camino hacia allá y pues es muy cansado y ahí van a decir ustedes Carlita no respires de esa manera y no puede respirar de otra manera, así que acompáñenos así que vamos mi gente linda vamos a ver si se lo graban en la casita de ellos y aquí no, es de allá que se lo graban sí, ah sí, la que se construye tapa, pero bien está hasta allá, miren allá, allá y ustedes acompáñenos para cuando lleguemos exacto hola hola AXE hola AXE hola amor ¿te va a ayudar? gracias hola es AXE gracias amor gracias gracias ellos siempre están serviciales esos niños son que bajan una, dos, tres, hasta cuatro veces ya se acostumbra bajan y suben como si nada sí nosotros bajamos corriendo y le damos directo venimos a pegar aquí lo voy a cortar porque ya estoy empezando a respirar grueso mira qué bonita esta planta y está solo en agua qué chula qué bonita mira los ojitos miren sí qué bonita y es una planta de agua buenas buenas gracias permiso descalte qué tal cómo va ay qué tal qué tal siéntese muchas gracias caía en sus hombros es que sí está caliente usted es barbaridad y yo le digo a ella que lo que pasa es la humedad ajá ya la tierra empezó a largar la humedad y ahorita cuando caliente se macea se macea pero gracias a dios por el agüita anoche estuvo rica ay sí ay yo dormí tan feliz en la madrugada ama ustedes sí y es que en la madrugada empezó como a correr el aire ajá aquí les ven dile por todo lado eso es lo bueno que tiene aquí mire que todo tiene sus ventajas cuando sí estaba exagerado el sol sí se sentía también hasta aquí verdad porque no corre aire o sea se pone silencio 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 ajá gracias a dios que ya empezó a llover sí ya la mayoría de la gente está afligida porque como la gente lo que quieren es sembrar el maíz sí y si ya no logran sembrar en este mes esos días ya no siembra ajá porque se viene la plaga dicen algo así este año no vas a sembrar eso bien bien aquí arriba siempre donde dijiste la de sus dos allí ahora está botado desde aquí del caminito papá hasta allá todo tiene que comprar semilla y todo semilla abono veneno todo eso tiene que tiene que comprar tiene que comprar todo para que nos regale elote si vengamos a cocer elote o hacer tamalito papá ajá o hacer de aquellos elote de aquel sispaques no uno que le primero cocen el elote con agua hervida y después le echan mayonesa salsa ah elotes locos ajá de eso sí y les gustan a ustedes los sispaques los que se echan en hoja de guineo y sepan eso me encanta sí a mí me gustan los tamalitos sí me gustan así recién sacados pero más que todo yo los disfruto tostados en el comal hervir leches y calentitas y devorunarlos en la leche qué ricos yo a tamalito yo le echo leche, crema y queso quedan bien esponjosos cuando los pone uno dorada así en el comal qué ricos ahorita vamos al 90 mercados bien siempre en el mercado siempre ¿estás deseando? hay gente que lleva elote imagínese una tarde mire hacer tamalitos comer tamalitos así como dice doña esperanza con queso crema y una tacita de café ah va que más otro nivel ay Dios sí ay salve la risa y se llama el nombre ay yo tengo pues miren el día venimos a compartir con ustedes y ahí están y de verdad como dijo Carlita ya tiene hambre vamos a comer es que la pizza se come caliente mi gente si no se pone la así que vamos vamos a disfrutar con ellos luego pues vamos a ir a ver allá la tierra donde va a hacer sus siembros esa huyaxe vamos a ir a enfocarle donde está la tierra y luego le vamos a ir dando con el proceso de la milpa y también ustedes nos van a ver ahí raspando elote haciendo atol ¿verdad? sí ¿cuál? las torturas ¿qué grandes están? crecen rápido esas son las torturas ¿dónde están? aquí miren aquí aquí las chiquitas ¿sí? ahí está ahí están bien grandes todas ¿quieres que se las comen verdad doña Esperanza? esa chiquitita que está ahí la más pequeña era la que estaba así la chiquitita no la tenemos sí es que me comieron en el cumpleaños suelmita ¿cuál es el gusto? ¿la suprema o la peperoni? las dos las dos por eso trajimos por eso trajimos la suprema y la de peperoni y le vinieron contando que se divertieron ese día ahí vinieron contentas miren que por ahí tienen abandado sus juguetes y de recuerdos y se que los hizo algo el camarón que me regaló yo dije ay lo que me tocó porque solo se meñaba y se meñaba y se meñaba la manguerita ah pero fui de que me la llevo y sí ¿por qué? porque como los días de agua digamos el esposo y mi mamá le dijo me dijo y este ¿quién te lo regaló? allá fui a una fiesta y me lo regalaron le dije quiero verme y se puso así tocando cuando vio pero aquí mira me dijo porque vine yo le dije pero solo se meñaba las mangueritas y vino él no quedando ¿por qué? porque aquí meñaba cuando hay día de agua puedes conectarle la manguera y te tira agua por las mangueritas mira como mira que hermoso es como algo que se le que se le pone las mangueras es como para regar jardines fíjese que lo conectaron y lo pusieron ahí ¿cuál es? desvelo es el camarón que le dimos un camarón arranjado y hoy hay agua ¿no? hoy no hasta mañana venga agarren aquí su pizza porque si no después me enseña ajá porque ahorita ahí andan las mosquitas meras pero ahorita que empieza a llover agarren mis amores miren miren ahí trajimos de la suprema y peperones ajá ajá dijo Daire trajimos de Doña Esperanza trajimos de Doña Esperanza para Mercy y ahorita para mí ayú vasos y le vamos a solicitar gracias gracias está rica y por el calor trajimos de limón una vez probé porque me regalaron también en una fiesta en una fiesta me dieron un pedazo esta la acaba de sacar mira que rica trae y ustedes saben cuando estamos comiendo hay un minuto de silencio así que de esa manera gente vamos a disfrutar vengan mis amores agarren ahí sin pena y si quieren más aquí queremos gente sin vergüenza que coman y ahí hay más en las capas hasta que nos terminemos así que ustedes no adelante el video y disfrute de este contenido mi gente hermosa voy a buscar pizza pero ya era demasiado tarde ya era demasiado tarde ya era demasiado tarde metale el dedo nosotros casi nos hemos acostumbrado a estar durmiendo pero terminamos de comer y a empezar a hacer las fritas vaya que hágate la parte no duermo tampoco no duermen ningún día ni fin de semana así de que vamos a dormir un ratito no puede no puedo dormir un día tampoco y si si es raro cuando me duermo y si me duermo cuando despierto ah eh despierto que le dijera le voy a decir así huevón que no me gusta hacer nada cuando entonces mejor le molesta esto duerme un día un día mire vino vino a ver se sentía agotado le dije acostate un rato nena le dije yo porque se te quiten los cansantes no me dijo porque si no después yo no quiero hacer nada y yo lo miraba me di agarré un costal mire se lo tendí ahí y le tendí una colcha que tiene desde cuando estaba chiquita y vino mire y se acostó y solo se acostó y se quedó bien cuando se levantó para que le dieran si no este es súper agotado usted cuando tiene tiempo pongámosle cuando usted tiene tiempo está algo así pesantiva porque hay veces que como Esvin Esvin un día que fui a comprar tortillas estaba sentado en la casa y me que triste está el día que dice que él lo sentía sólido el día vaya así lo sentía yo también pero digamos es raro cuando la persona se pone así si uno se levanta sin ganas como de nada de nada de nada por eso no duermo y no me tengo que dormir por los pollos ¿saben? ah tengo que estar atento del agua que no se caliente mayormente está con este calor ¿va es aún? ¿ah? mayormente con este calor ¿ah? yo más que todo fin de semana pero cuando yo duermo al día es porque si estoy demasiado estresada y súper cansada o sea es como que el cuerpo sí me lo pide no es que duerme mucho pero unos 20 minutos y bien privado va a ver que pongo el ventilador no me duermo solamente que esté bien bien mala como estaba la vez pasada que me dio alergia que sentía que era un dolor aquí en la nariz ese día sí me quedé me quedé dormida porque estaba ni sentí cuando me dormí pero decirte que por ejemplo el fin de semana ni tiempo me cae y me da sueño pero yo no puedo dormir yo sé que no sé tal vez porque uno sabe que tiene mucho que hacer uno dice no es que está pensando que tiene bastante que hacer ajá y no puede nada más que un intento no puede pero solamente cuando estoy enferma sí cuando estoy enferma sí me he quedado dormida porque la vez pasada como le digo está bien bien mala cuando uno cuando uno está enferma como dijo Rasputi quieras o no quieras o no no pero cuando me agarraba esa alergia porque ahorita no sé no sé qué es lo que pasa porque entro una alergia me da seguida lo que hago es lavarme la cara a cada ratito a cada ratito para hacer todo porque si no esa alergia y más porque me tomé ¿sabe por qué fue que me dormí? porque me tomé las pastillas de las que me regaló Willy y esas pastillas hacen que dan sueño son para relajar son para la alergia pero se tiene que tomar de noche porque da sueño ¿y qué tipo de alergia le da? pues la verdad no sé porque a mí lo único que me agarra es aquí mire me pongo a estorgar cada ratito cada ratito y se siente bien feo pero feo porque se siente dolorcito aquí no es que tenga gripe uno sino que solo es eso al tomarme la pastilla para la alergia se me quita ay Dios y yo a mí tengo una alergia mire pero a mí no me puede picar decir un mosquito y si no mire con solo que alguien me toque o me llegue a apretar duro a mí se me alborot y se me hace que haya pero tortas mira que la vez pasada estaba arreglando ese tapezco mire para lavar y me pasé esto de aquí de la espalda mire en la esquina de una lepa ay usted por Dios y cargaba una blusa así de de tirando cuando me fatiga el calor busco alguna de mi blusa mire porque me tiene algo mire me quedó aquel como que me hayan dado un parejonazo y me empieza a caer a picar cuando yo sentía tenía el espalda y me venía y yo decía pero por qué me pica y por qué me pica hasta cuando yo empecé a ir con los doctores de la cosa del mal que tenía me di cuenta que era pero viera que feo ay Dios yo agarraba el cepillo de lavar ropa mire me agarraba yo porque yo era tan insoportable yo ya sentía que yo fíjese que a mí me da también ingreso ahorita ya casi ya no pero cuando voy al río sobre todo en el área de las canillas pero horrible y la madre me decía no se haga así porque se va porque me quedaba eso me quedaba marcado o si no ves que hay un tipo de alergia que me da que me salen como granditos pero tienen como que es espinilla es que esa vez ahí fuimos seguido al río y ella se agarraba con las piernas si iba a hacer si iba a hacer después terminó con unos como rayones negros de tanto de tanto ella era como un raspón ajá así termino yo mire porque después que me paso el cepillo me quedan los dientillos del cepillo mire que feo me da saber saber de que sale yo no entiendo de que salió hay veces que es como un problema en la sangre dependiendo si no ves que es una pica pica ajá fíjese que ahorita por el sol que ha estado siendo de verdad que ni sentí cuando se me quitó pero ahorita con estos soles que estaba siendo pase como ocho días con alergia en el cuerpo sentía como como piojitos en el cuerpo y sentía que me caminaba y no tenía nada y yo me bañaba y siempre lo sentía viera que feo pero tomé tomé pastillas y me cuéntame cuando me puse pero si pasé varios días y tomé de esas pastillas porque yo no sabía que era alergia yo pensé que era nada más porque uno anda así bajo el sol trabajando y decía tal vez por eso es pero después la muchacha que vende tamalitos me dijo que ya estaba así que era alergia y me dijo porque yo le regalé de esas pastillas y me dijo que le habían caído bien que una se tomó una más y que se le quitó la alergia que tenía en el cuerpo entonces pues yo dije voy a tomar yo también y me quito y se me quitó a ver es enfermedad en la sangre parece que estar mejor en el área en lugares frescos miren ellos buscan hasta ellos sienten súper calientes y ahí hay otro y a los pollos no les está afectando todo este sol esa ¿cuál es? a los pollos digamos en la mañana les pega de este lado para acá así como ahorita bien les está pegando pero el nylon les tapa vamos a verlo ¿sabes cómo está? vamos a ver porque si me llaman para comprar para comprarle ¿tienen algo para trabajar ahorita? oíganselo mira si quieres hacerme más el plan para allá Mercy te ayudo ahorita aprovechas aún será que él sola la tiene miren Mercy para que quería abrir y él le va a trabar la bisagra pobreza y los dos ya casi están esos ahorita ya cuando saquen esos ya deberían ir encargando para estos ¿y aquí ya vinieron? ya sacaron ¿cuántos vinieron? ya como unos 20 algo así así ajá ajá ya deberían ir encargando para para meter aquí doña Esperanza miren estos ya están bien patudos también sí están bien bonitos ahí paso peleando que cada día cada ratito vengo a cambiar esa agua porque se meten y se van y se cuestan ahí después salen a suelearse y después se meten otros tienen que estar cambiando agua bastante estos también patudos ¿y venden en pie? casi que no solo libreado libreado ok yo sí estamos dando la línea está bien sí porque si venden en pie hay muchos que quieren así bien barato ajá y no les conviene sí a mí me dijo una señora que sí le vendía en pie pero a nueve ay no no les conviene yo le dije así duro que le vaya a vender porque así que ahorita está caro sí tienen inversión y a ustedes les conviene mejor así como es que se andan toda la el limón vendiéndoles les sale mejor que miren ahí está mil cinco libres y algo así así y los de cuatro ya casi todos así así miren los que tienen como unos diez mil pollos en los gallineros sí les sale que venden así en pie para que porque ya las personas lo buscan para revender pero así como ustedes que es poquita es mejor que lo libren ajá yo le digo yo al niño y ahorita miren ay perdón y tienen unas uñas otro día vine a darle de comer y brincar me dejo las gana suñata pintándolas pero ya están bien bonitos estos sí lindos primeramente nosotros miramos ya otro gallinero por allá no si no hay de 10 yo se le ha visto de 7 no pero yo lo vi de 700 super grande super grande y era que grande sí es que cuando es que no sé si creerle como hace su risa picarona es que cuando es que me acordé de algo ahora que había risa y una risa picarona no es que mi esposo cuando nos conocimos trabajaba de cuidar pollos y él me regaló uno pero era de 10 libras así se conquista ¿ve? nada que flores que se marchitan comer comida ya la pude a sudar es que me acordé de eso porque me acordé porque era perro grandote no es que de verdad no la vio usted doña cuando dijo no viste usted un pollo de 10 libras pero además de la sonrisa unos ojos así enamorados ya acordó de ese tiempo de antes de su cónyuge es bonito estar enamorado pero uno no sabe a lo que le espera más a lo que se viene ay salgamos para acá chicos acá está corriendo un poquito de ay miren acá ellas buscan la mano aquí pusieron otro ¿para qué pusieron eso? para venir para el sol porque el sol miren ahí está bajado el nylon pero cuando está el nylon subido como voy a hacerme el sol defiende bastante para ellos y esto ¿qué es eso? nada cualquier palo no echa ninguna fruta pero le hace sombra porque ahorita puede usar flor miren para mí quiero empezar a echar esos palitos van a caer bien bonitos vamos a ver las hectáreas de tierra que van a centrar desde aquí dice vamos vamos a ver y y jajaja ¿puedes subir por aquí o no? ve ajá ahí puede subir pero aquí en uno va a que ando solo para todos y todo eso aquí hola todo eso ahí yo trataré de subir por aquí si miran algún movimiento brusco me perdón que viva méxico un saludo para todos los mexicanos un saludo a todos los mexicanos que viva esa comida que algún día vamos a ir a ese país no está bonita de méxico no está con mexicanos hechos pero por un por personas mexicanas todo esto aquí y allá también hasta allá arriba hasta allá hasta allá todo lo que va a hacer con su esposo con su esposo mi esposo con esa ¿por qué? abonamos ahorita pagamos para que se lo limpiara porque no me quedaba tiempo si bueno y ahí había casa por mi creo no si pero hace siglos si porque son como un plancito se mira ahí ajá pero cuando pasaron las remediciones normales lo quitaron ajá ya no se lo dieron al al que vivía ahí lo sacaron porque dice que no tenía ningún papel ay mire es que aquí hay ciertos pedazos que aún pertenecen a la municipalidad ah verdad mira que todo ahí era a ver allá va está el corte doña esperanza y ese caminito que va ahí hay para allá hay casas o que es? no ahí le da mire y llega al fin hay un potrero y luego mire baja allá y cae a la área del rincón que le decimos ajá ¿para dónde vive Dunia? ajá por allí ajá hasta allá tan bueno bueno ya nos conoce ahorita empezó a crecer el lento que se mira ahí no oíces ¿a dónde va aquel caminito? ¿en aquel bordo? ¿ahí qué hay dónde? para allá de los hutes ah pero sí hemos pasado por los hutes cuando fuimos a Piedra Blanca no conocemos solo pasamos por ahí ajá fuimos ¿cómo no pasa? fuimos a bueno yo fui a Piedra Blanca pero con Mercy fuimos a Cartuchera ajá en Cartuchera tuvimos una actividad con niños ajá entonces todo ese pedazo ese pedazo llega hasta aquí mmmm ah bien primero les van a sacar maicito ajá sí mira aquel lote se da en el año pasado salió el lote que ricos cocidos o asados asados son ricos perdón sí vio un jucote desde allá cuando estaba sentada qué barbaridad qué ojos todavía existe yo estaba sentada allá y llegó a mi villa a su vista a mi villa a su viña en la viña en la viña en la viña del señor ajá ahorita está corriendo airecito ajá está corriendo aire de airecito sí ahí es que sí está fuerte el sol sí pero aquí la que ustedes disfrutan mucho ya en la pura tarde porque eso nos espanta el aire bueno eso sí va es que la verdad todo en la vida tiene ventajas y de ventajas la verdad que sí nosotros gozamos aquí cuando está el aire así cuando viene que a la casa nos ha hecho llorar también sí de todo un poco dios de todo un poquito colocados y alegrados y Axel tampoco tuvo clases todavía no tuviste clases que supuestamente dice que habían dicho que no iba a haber después que sí iba a haber no le atino no le atino no le atino este de ellas va a ir y digan no y así va a mil porque ya no quiere seguir bueno Axel bien usted me gusta no hay más maestro o sea no hay otros que den tu mismo grado o sí bien pero no ya como ya vamos a medio año ya no lo pueden cambiar cada quien tiene su sección cada quien tiene su sección ya estamos a medio año dice que no se puede pero por qué no no quiere estudiar con ella porque mucho se pone alegrado solo alegrado casi casi no 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 miren tan brava miren quien me está picando qué pasa yo pensé que estaban hablando los maestros miren mi gente aquí le conectamos la manguera vea aquí la conectamos aquí y todo esto tira agua ay miren qué idea es para regar jardines sí aquí le ponemos qué bonito entonces mira aquí en el centro y vea todo no hay agua no no miren cabalito aquí se la conectamos aquí ven y aquí se la enroscamos primero la manguera y después lo ponemos así vamos a abrir la llave y separen las mangueritas y por estos hoyitos chiquititos tienen agua calidad y esas son flores ajá ajá y se te perdió ya no tenés hierbabuena ya no se perdió para que le vamos a conseguir más y no mira que estaba bien bonita pero es por el calor vino una señora miren y se acercó dijo ay qué belleza lo que tienen aquí cortó una hojita se le echó a la boca eso eso fue el final de la pobre hierbabuena se secó se secó y sabe lo encantará pero nosotros día a día y el traste quedó ahí nada más yo creo que también fue por el sol porque como le pega lo caliente el nylon si tiene que tiene que tenerlo siempre ahí aunque caiga sol yo tuve de eso hierbabuena tuve una de esas espinas que ya no servía la llené de tierra y todo y tuve y me llegaron a pedir agarre y a mí nunca se me secó a ver en qué estaría usted pero sabe que es lo que pasa también que la hierbabuena necesita que se le cambie tierra por ejemplo trasplantarla irle cortando o ir trasplantando irle cortando por ejemplo le corta y lo va trasplantando a otro traste pero ya con otra tierrita así con tierrita que sea por ejemplo si puede así de algún corral mejor porque esa es buena bueno así no te quiero que esa tierra bueno y también dice que lo que es bueno es esa es la serrín con lo que botan ah sí gallinazo también también eso es buenísimo eso es bueno si es abono la concha de papa también todo lo orgánico es abono por ejemplo la cáscara de papa de whisky de todo ¿sabe qué nos dijeron a nosotros una vez que hiciéramos pasaron por las casas diciéndole a las familias que hiciéramos un mollo grande y que ahí pues se echaran hojas por ejemplo así como estaba diciendo esa búsqueda porque dijo ahorita papa la cáscara de papa todo eso ahí al estar ya que se haga el abono sacar de esa para sembrar para plantar cosas que dice que es bueno peleando peleando sacó mi zapato le voy a sacar un par de zapatos nuevos a mi esperanza mi ladrita porque está brava peleando está váyanse sacan de mi casa que bien llega picote esos son los polloes que compran esos son los chupipollos los que vinieron como los grandes ¿cuál son para el cumpleaños de Saúl? para el cumpleaños de Saúl van a estar buenos en julio él cumple en julio y yo cumple en agosto 31 de julio y usted es el 11 11 mi hermanito es el 9 9 de agosto ¿y su papá va a sembrar mi apartamento? sí pero no de invierno fíjese él ahorita tiene ya elote ¿ya tiene? pero él en Vega ¿y cuánto tiene así no vende? bien estuvo vendiendo ay el que a mí me gusta hacer tamarita se vende ahorita que no hay se vende no me acordaba ni sabía que íbamos a tener de verdad que prometimos que íbamos a ir a la Vega a hacer un jabón yo solo me le quedo viendo y ahí sí como dijo ella me le quedé viendo con una mirada de como que ¿y dónde está la promesa que me hizo? le voy a preguntar a mi hermano si hay todavía pero sí estuvo vendiendo le voy a preguntar y le aviso está bueno y mira que para cuando por ejemplo mi mami cuando hacía tamalitos mi mami pedía que se los cortaran ese mismo día pedía dos sacos para que el elote elote cocido que vendíamos estuviera dulcito ahora cuando ya digamos estaba muy escaso ella pedía dos sacos el siguiente día ella no hacía elote cocido solo tamalito porque el elote pierde el sabor mayormente que solo salita y se le agrega ya se siente desabrido cuando tiene varios días de cortar el elote para vender el elote es bueno en el mismo día el mismo día de cortarlo y venderlo en la tarde porque se pierden los dulces si disfrutaron de la pizza les gustó que nos dicen ay que rica estaba yo comiendo pizza 5 de 5 les gusta nos encantó a Saúl dice que le gusta la ¿cómo se llama? Suprema y a Axel le gusta la de peperón es que a usted no le gusta por ejemplo todo lo que le echa verdad la cebolla el chine dulce no le gusta si se la come pero no es que sea así como que si es que por eso a veces nosotros vamos a llevarte la tos porque sabemos que los niños pues no a todos les gusta el chile y la cebolla entonces por eso porque mis hijos son igual a mis hijos no les gusta de esa de ¿cómo? Suprema se vean sino que solo de peperoni esa no trae de todo eso no, eso solo trae nada más peperoni y queso y así no trae mucho solo eso nada más pero para nosotros es una gran gran felicidad de estar acá compartiendo con ustedes y hoy sí ya noté Saúl el mismo Saúl sí, claro siempre soy el mismo pero eso le decimos que hoy sí hoy se estuvo bien platicador y ya lo que sabe que ya dijeron ahí en los comentarios quiere que le digan ustedes que le digan y dijeron Saúl está enamorado por eso es que fue aquí fue un papi de veras no me gustó va que lo vio y lo vio y se dijo ¿qué me pasa? es que una muchacha andaba veniendo en el rincón y una muchacha me encontró y me dijo Saúl había cuantos comentarios hay de vos que dice que vos no sé porque estás triste que hay que preguntar pero yo ya ya de mi té me dijo ¿por qué estás triste? ¿por qué? vos no voy a querer ya ahorita no sé mis planes ahora tengo otros proyectos le hubiera dicho usted ahorita lo que quiero es salir adelante y trabajar digamos la muchacha vive ahí abajo de la la dunia la ahí por una casa de blog donde están construyendo algo ahí por ahí abajo de ella es la muchacha me molestó así que yo novia y tenía quizás mejor y que por eso yo estaba enamorada pero mire hoy está igual hoy está igual le ha platicado con nosotras y todo por eso y miren que las personas bien lo conocen porque saben que usted no era así como estaba esos días ya estaba triste solamente usted sabía nada más lo que sentía en su corazoncito pero ahora ya está igual que antes y yo sé también somos conscientes que todos pues tenemos derecho en algún momento a sentirnos así y no es que nos metamos en la vida sino que lo queremos mucho y a la vez pues nos preocupamos porque imagínese que algo malo pueda que le esté pasando sabe que puede contar con nosotros pero no es que pero no es que nos estemos metiendo en la vida me sentó bastante porque yo me sentaba con él mire y le decía es a un hombre no le pongas mucha atención a él y a los chicos todos los que estaba pasando mira pues todo se hace todo quiere un esfuerzo todo tiene un costo más adelante lo que ahorita se quedó se va a reponer primero Dios es que tiene la fe siempre me lo llevaba para Liles y Katia ahora pedile a Dios y si todo lo que estaba pasando yo me puse a pensar un día y dije yo si a él está sentando esto esto y un día lo agarré ahí mire le dije bueno porque vino a veces venía bien bueno sabido porque venís así pues no me hablaba daba la vuelta si iba a sentar por ahí bien pensativo y un día lo regañé no le dije a mí me vas a decir que tenés le dije le empecé a sacar y le dije mira no es por esto estás así bien y mira esto no es por eso bien y empecé mire y si como ahorita a última hora yo lo he estado verdad orientando bastante porque como le digo yo a él y a mí me afecta también como le dijera yo pero mírame a mí le digo lo que vos lo que vos sentís yo lo siento porque soy yo la que lo estoy viviendo también le digo pero mira pues todo tiene un costo quiere un esfuerzo hay que hacer el sacrificio y el tiempo y más adelante Dios nos tiene que dar la victoria le digo porque si sabemos que satanás aunque nos digan ya te quedaste aquí allá y mira que ya no te lo sé deja todo eso papá le digo deja quien se quiera burlar de vos lo importante le digo yo que Dios no diga ay mira ya te abandoné allí afligirte que alguien venga que no te conoce y te diga mira es aún esto y esto me dijo el señor estando yo orando de vos ahí sí afligiste pero de que alguien te diga hey bueno está que te quitaron tal cosa bueno está que ya no te dan esto a vos que no te preocupe eso le digo tarde o temprano las cosas materiales se van a acabar aquí y Dios te puede poner otro medio aquí más adelante Dios no sabemos cómo Dios nos va a aprender es que me recordaba decir una cosa por ejemplo hay muchas personas pues que tienen tanta envidia pero si quieren nada más es destruir destruir pero por eso nosotros siempre venimos aconsejamos a Esaúl aconsejamos a usted a Axel de que ya se les ha dado todo lo necesario para trabajar para poder superarse porque si se recuerdan cuando nosotros los conocimos pues Esaúl solamente nada más vendía empanados no tenía los pollos no tenía su bicicleta no tenía la plancha entonces ahora ahora ya tienen todo ya tienen todo que si algún día hay personas que se alegran y hay personas que dicen gracias a Dios Esaúl ya tiene lo necesario para poder salir adelante porque como se estaba diciendo ahorita todo requiere de un esfuerzo y un sacrificio entonces ¿cuál es el esfuerzo? el esfuerzo el esfuerzo para que Esaúl pues pueda tener lo que algún día él soñó es trabajar trabajando porque si él pasa solo en la casa y dice ay se están burlando de mí yo ya no voy a hacer esto porque se están burlando de mí yo me siento mal al superarse a usted la persona que se está burlando de usted se va a sentir peor porque sabe que no lo está destruyendo sino que le está dando las fuerzas para salir adelante ¿usted cree que así como por ejemplo solamente a usted solamente de ustedes se burlan? no por ejemplo aquí nosotros andamos también trabajando hay personas que se burlan de nosotros hay personas que hablan de nosotros pero ¿qué hacemos nosotros? si nos duele pero decimos nosotros no no le vamos a poner cuidado a esas personas porque esas personas pues tienen envidia lo que tienen es el corazón lleno de odio y eso es lo que hace hacerles eso en la mañana venía platicando con una señora en el bus y dice mi hija me dice que porque yo me dejo o yo dejo que hagan todo lo que me hacen entonces me dice me dice ella pero es que mi hija yo le digo que porque ella es así porque ella pasa solo peleando que ella es bien enojada y todo y dice que ella no le gusta dejarse de la gente pero yo le digo a ella lo que pasa es que nosotros tenemos que ponernos a pensar si somos nosotros los que estamos mal porque a veces le digo tal vez las personas no están ni hablando de uno tal vez pasa uno y voltea a ver sin querer le digo ya esa persona piensa que se está hablando de ella y no es así le digo hay que ponerse a pensar mejor le digo que tiene que tratar la manera de que si por ejemplo hay alguien que le hace mal hacerle el bien para que para que ella diga no yo le voy a hacer esto porque ellos saben que no le van a pagar con lo mismo por ejemplo si se burlan de usted usted no se tiene que burlar de esas personas sino que si puede mejor ayudarles en algo o hacerles un favor para que ellos digan wow que mal estoy haciendo yo estoy tratando de humillarlo de ofenderlo de burlarme de él y él como como es como corresponde a todo lo que yo le estoy haciendo ajá como dice el pastor si alguien les ofrece el mal hay que uno hay que ofrecerles el bien a ellos porque si esa persona te está ofreciendo el mal digamos a ustedes hermanos dijo pues entonces pongámosle si ellos lo maltratan a uno y uno viene también y también igual que ellos ajá y digamos se pone a pensar uno ajúla ajúla que un carro lo estripe a él pero eso no es así pongámosle que si él me ofrece el mal a mí entonces yo hay que ofrecerle el bien a él porque dice que con con palabras que lo tiene a uno no roja pues y la verdad que tiene uno mucho mucho eh si tenía razón como decimos tenía razón de sentirse mal de sentirse triste pero tiene que ponerse a pensar gracias a a gracias a todas las personas que le han ayudado usted pues ha ido saliendo poco a poco adelante mira ahorita cuántas personas no desearían tener por ejemplo la granja con pollos que usted tiene muchas personas cuántas personas cuántos niños no quisieran tener una bicicleta como la que ustedes tienen cuántas personas no quisieran tener una plancha para poder poner un negocio hay muchas personas pues que desean tener algo y no tienen la oportunidad los recursos para poder comprar eso y por eso lo único que uno le puede decir no hay que ponerle cuidado a las personas lo que las personas quieren es nada más de estudiar uno lo único que tiene que hacer es como lo dijo su mamá ir a la iglesia a orar pedirle a Dios que Dios le dé la sabiduría y que le dé el entendimiento para poder entender a cada una de esas personas y si usted puede ayudar a esas personas que hacen el mal ayúdenles y si usted pasa y le dicen algo usted como dicen haga oídos sordos no escucha lo que le están diciendo si pasa y le dicen algo mal usted póngase a cantar alabanzas o pase y véngase no es necesario estar escuchando a las personas cuando las personas están así porque sabemos que a veces decimos voy a contestarle igual para que mire lo que se siente pero no mejor quedarse callado uno y si uno está en su casa pues estar en su casa irse para adentro y no no escuchar a las personas escucharlas así le digo yo a él porque él es lo que me decía era de que con mi esposo se había quedado sin trabajo casi tres semanas y como a los pollos hay que estarles invertido vaya y nosotros la única venta que tenemos desde que la que se nos aquí se iba y las fritas así es tiene que estar motivado ajá tienen que como dicen esperanza ella estaba comentando ajá este le digo va le digo yo va no te aflijas papá porque empezamos a sacar los aborritos para ir invirtiéndolo en los pollos y a él todo eso mirenlo y le dije yo no hombre nene no bajen la moral es que un día vino de vender ya lloraba miren yo ese día no le dije nada porque él estaba fresco le voy a decir y me dijo le dije yo que te pasó esa un ay mamá me dijo es que yo ya me cansé y él tenía eso ahí y va y le dije yo pues de que te cansas voy a ver que tenés mamá me dijo es que a mí ya me ofendió la gente un hombre grande me dijo vos andás vendiendo porque los de Willy te están dando y le dijo va a dar en palabrota y que mira que oye como no te están ayudando hoy andas ahí bebiendo donde rematás tus britas y un montón que le dije yo y quién es ese hombre allá vive en tal parte mamá ah vaya le dije yo ay déjalo papá le dije déjalo mírale las palabras como dice mi abuelo nos rompe entonces le dije que no te toque alguien ahí si es otra cosa porque ya que alguien se le va encima a uno a quererlo agredir a uno si ya es diferente pero mira acepte el sordo y ya lloraba no lloré le dije no seas cobarde si vos es varoncito y cuando alguien te esté contradiciendo las cosas me dice que el hombre le dijo que le iba a comprar tres fritas y él se las dio al mismo tiempo que supuestamente le iba a pagar le negó el billete otra vez y le tiró la frita y él ya lloraba tiene razón porque eso es una humillación ay yo me sentí mal pero a la vez de saber lo que estaba yo dije no y empecé mira pues mira mamá me dijo es que de crecer tengo y ese hombre me la empapaba es que mira me dijo esto y esto voy a hacer no es Saúl yo no te he enseñado a hacer venganzas a vos le dije otra cosa vos sos un niño de Dios Dios a vos te tiene un talento saber y entender lo que una vez te dijeron ahí en iglesia entonces mira pues le dije la bendición que Dios te ha traído a otra mandándole es porque a Dios le ha agradado que vos seas bendecido por él ahora esta persona está siendo utilizada por el mismo diablo le dije como para hacer mira que vos te vas pero mira mamá me dijo a mí me duele me dijo y me ofende me dijo porque mira cuando se acabó el pisco no podemos levantar el negocio abajo no hay dinero y Julano me dijo no tiene trabajo que vamos a hacer él se quedó miren y es que yo no yo le puedo decir algo o sea la verdad que yo me pongo en el lugar de Saúl me pongo en el lugar de Saúl y esa es la preocupación de él porque él sabe que ustedes contaban con un capital él sabe muy bien que le dejamos la base para que continuara entonces Saúl tiene mucha visión tiene muchas metas por las más pero que necesita del apoyo de usted y de su esposo le voy a decir porque literalmente aunque no lleve de Saúl y Axel lleven la sangre de él pero es un apoyo es como la figura paterna que hay en esta familia entonces no sé cómo se organizan ustedes pero me imagino que la que administra es usted verdad los dineros de ellos entonces puede que él tenga ideas puede que tenga que tenga estrategias pero necesita del apoyo y del cuidado de usted porque él por ejemplo él es menor de edad y no puede tomar sus propias decisiones entonces necesitan que le pidan a Dios y tomen buenas sobre todo usted porque es la cabeza vamos a decir en ese aspecto verdad así es sí y como como está diciendo Carlita ahí pues ustedes saben pues que se les dejó ahí se les dejó ahí para que ustedes tuvieran siempre el negocio por eso siempre nos aconsejamos y decimos de lo que se les trae para tener el negocio siempre no tienen que tocar ese dinero no tienen que tocar ese dinero porque si no después ¿por qué? al empezar a tocar el dinero pues usted sabe agarra usted va y agarra un 10 de a 100 y va a comprar no compra nada y se le van y usted dice bueno me falta esto voy a comprar otra vez se lleva otro se lleva dos y uno tiende a caer en la tentación decir lo agarro y luego lo repongo y eso es una gran mentira es pura mentira para uno lograr a estabilizarse en el mismo capital hay veces hay veces de que uno por ejemplo tiene sus ventas su ventecita lo voy a decir por ejemplo yo cuando no trabajaba en el canal yo hacía tortillas de harina hacía empanadas hacía papas hacía todo eso agarraba un día para hacer eso pero si yo venía y se me enfermaba uno de mis hijos y agarraba el dinero después me costaba para volver a iniciar ¿por qué? porque yo agarraba el dinero porque decía yo no voy a dejar que mis hijos se mueran teniendo este poquito de dinero aquí no lo voy a dejar que ellos se mueran porque lo primero si uno trabaja es por los hijos porque uno quiere ver el bien de los hijos porque uno quiere ver que a los hijos no le falten nada yo hacía heladitos y no tenía nada para comer venía y compraba algo para darles de comer pero también como le digo me quedaba sin nada para salir a cien pero también tenía un esposo que la apoyaba y ahorita mire que gracias a Dios volvió allá al trabajo mire la semana que sacó dijo bueno aquí está compra en concentrado digo yo no sé qué más le falta ahí digo ustedes saben ahí vamos otra vez mire y es que les vamos a mostrar algo mire que compramos es que querían nos comprarla porque nos hacía gran falta vaya y me dijo él mamá comprala no nene le dije fíjate porque vale tanto y yo no comprémela mamá vaya de lo poco que teníamos igual lo ajustamos y de lo que mi esposo trae verdad hicimos la cantidad verdad y y la compramos y porque una señora vino y me dijo mire cómprame esta fe y usted me dijo ojo tengo una gran necesidad y y no tengo dinero me dijo yo la quiero vender ahorita al tío le dijo pero yo ahorita no cuento con dinero el tema daba un precio alto y le dije ahhh no no estamos interesados va pues le voy a bajar entonces les gustó el precio dijo y y unos ahorros que tenía yo también ahí oía que ya de ver como dice mi mamá ya me había afligido porque el esposo de ella estaba sin trabajo ya los ahorros míos ya iban para abajo porque pongámosle de la venta de lo que hacemos de los negocios lo utilizamos para cosas para comprar más venta para seguir porque si bajáramos y lo comiéramos y lo hubiéramos invertido eso es lo correcto eso no es eso no es gastar eso es invertir y no sabe lo que usted invierte en verdura o en tostadas en maseca tiene que salir cuando nosotros compramos verdura y la verdura está allí y no tenemos en qué meterlo se los arruina por eso hay que también ahora lo que lo que pueden hacer es comprar una hielera y vender el lápiz no es que mire pues va siguiendo el tema de la refri y en cuánto le va a comprar pues la señora en 2,500 no lo ha dicho ah pero es grande es grande es con escarche está bien pero si congelan congelan porque un día de eso metieron un jumbo los pastojos con agua mire para la tarde estaba el puro terron de hiel vamos para afuera a ver si hayan un poco oscuro hasta ahora lo que tienen que hacer es volverse a levantar volverse a levantar sabemos que les va a costar y mire amor yo le voy a dar un consejo está bien verdad porque por ejemplo cuando uno tiene un negocio tiene que ir sacando el capital y de cierta manera usted va separando ganancia también de la ganancia usted puede hacer lo que usted quiera pero el capital no tiene por qué tocarse entonces o incluso usted puede tocar el capital y si usted va a comprar algo para invertirlo en su mismo negocio esa refri que compró si invirtió capital ahí solamente que la va y tenga frescos naturales ahí podríamos decir que lo va a utilizar pero si no sería un gasto innecesario porque por ejemplo hay congeladores pequeños donde se puede meter allá por ejemplo donde hay una área donde venden solo frescos naturales venden hasta siete sabores tienen al día ¿verdad? tienen de todo sabor entonces pero que sea para el mismo uso del negocio un congelador cuesta como mil quinientos ¿verdad? sí y es para digamos para cosas de ventas por ejemplo usted ahí puede hacer frescos tener su cubeta una jugueta de frescos y que va a estar bien frío llegan como le dijimos la vez pasada nosotros ponían su mesita unas cuatro sillas así comidas no voy a decir refacciones porque la vez pasada dijeron que refacciones en otros lugares pues es como una llanta de carro o cosas así pero hacen ustedes la comida y todo y venden allá en el negocio y tenían su cubeta de frescos y vendían frescos comidita para cuando está haciendo calor es de gran ayuda y pues iban a tener bastante venta le vamos a decir porque imagínense llega una persona a comerse una porción de empanadas y un fresco bien frío ya hicimos frescos digamos como ya teníamos ahí la probamos y deberías que enfría luego y también probamos si tal vez no jala bastante luz y no y no me acuerdo cuando fue que vino el recibo de luz y no me vino bastante y ya hicimos fresco de crema con leche miren y los alcanzaron y como Carlito la vez pasada yo creo que para ustedes no recuerdo si para ustedes o a otra familia que les estuvo aconsejando ustedes saben que hay muchas personas que ven los videos hay muchas personas que ven los videos y lo que a veces quieren es aprovecharse de las ayudas que se les entregan entonces pues vienen y le dicen miren tanto le doy le doy esto y no sabe uno cuánto tiempo tienen de tener de tener las cosas se recuerda lo de la máquina de la máquina de granizadas que le habían ofrecido ellos en mil mate mil y allá miren pues le voy a decir una cosa yo estoy desde hace tiempo que quiero comprar una máquina de granizadas entonces yo fui a preguntar la vez pasada y cuánto dijeron ustedes que le daban la máquina de granizadas en mil me dijo el muchacho que me la daban mil y algo creo que dijo la vez pasada mil y algo ajá vaya ajá 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 a dar en el mismo precio ya le tiene que bajar por ejemplo una red también si uno compra una máquina de granizadas tampoco no la puede dar en el mismo precio lo único a lo que puede vender más caro de lo que lo compró es un terreno solamente eso sí lo puede dar hasta más caro porque va subiendo de precio pero ahí si miren nosotros le conseguimos un teléfono cualquier cosa mejor baja el precio y miren para decir una cosa a veces nosotros porque no no pedimos a alguien que nos ayude a ver si está buena esta decisión que usted quiere tomar o algo así pero a veces hay personas que si venden las cosas a veces no es porque tengan necesidad sino que porque tal vez ya les está fallando entonces viene uno y por confiar en las personas hace las cosas y compra cosas que uno no sabe ni cómo está no sabe si está en buen estado o si poquito tiempo le va a tardar y se le va se le va a molestar se le va a ruinar entonces pues yo digo hay que tener una primera paciencia buscar a alguien que le pueda dar un consejo sano que le pueda dar un consejo que le ayude porque las cosas pues como le decimos un congelador le hubiera hecho más útil por ejemplo en el negocio metía su gran cueta de fresco tenía frescos ahí y era así como por ejemplo también hasta la masa podía guardar en el congelador para las tortillas y le iba a salir y le iba a salir más cómodo mil quinientos mil seiscientos algo así y no es tan pequeños como de por ejemplo así y también esta podía hacer chocos helados porque de una vez traen sus como cajoncitos así para colocar no miren en conclusión como les digo nosotros pues no no es que nos queramos meter en su vida verdad en su vida personal o familiar simplemente pues le damos un consejo entonces acá en conclusión ustedes no se sabe verdad qué proceso han pasado como familia pero como familia ahora su esposo también incluyendo tienen que sacar adelante al negocio tienen que levantarse nuevamente y alcanzar la estabilidad que tenían sí porque ustedes saben pues que eso es lo que les va a ayudar a alcanzar sus sueños alcanzar lo que él quiere hay que trabajar y lo otro lo que le aconsejamos es que no le ponga cuidado a las personas no le ponga cuidado a las personas porque si le ponemos cuidado a las personas pues vamos a destruir nuestra vida y lo que ellos quieren es eso así que usted esté ahí siempre trabajando usted trabaje y si las personas dicen que usted anda trabajando porque ya no se le ayuda pues usted ahí ve usted sabe que sí si se les sigue ayudando y primeramente Dios se les va a ayudar y no le pongan cuidado a las personas ustedes tienen así como lo están haciendo que de verdad que hay muchas personas que les admiran por ver cómo andan mira que a veces en esos días Axel andaba hasta allá por la línea andaba bien lejos en su bicicleta vendiendo esforzándose ¿por qué? porque él también tiene sueños tiene metas que quiere cumplir y la verdad pues que cada uno de ustedes son los dueños de su vida ustedes saben qué es lo que tienen que hacer para salir adelante ustedes son los que se tienen que esforzar ustedes saben lo que pasa y nosotros pues como les decimos no nos queremos meter en su vida lo único que hacemos es aconsejarles porque sabemos que hay muchas personas pues que se quieren aprovechar a veces y pues nosotros los queremos mucho y no queremos que nadie se aproveche de ustedes y lo único que queremos es aconsejarles como les decimos primeramente Dios pues como dijo Axel ya la otra semana pues estén allá en el negocio Dios va a seguir respaldándolos y van a sacar adelante el negocio y como les decimos échenle ganas porque han estado luchando en familia desde hace tiempo y síganlo haciendo así no le pongan cuidado a la gente la verdad que hay muchas personas que los quieren muchísimo 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 y los que les comentan mal pues son personas que lo que quieren es verlos destruidos así que ustedes no tienen que darle lugar a esas personas no tienen que dejar que esas personas pues se salgan con la suya la verdad en decirle esas palabras que saben que les va a doler que les va a lastimar pero como les digo cuando les digan algo así ustedes vienen en la bicicleta métanle más a la pata como decimos y denle más rápido a la bicicleta y no podamos cuidar y es que no importa lo que le puedan decir en la calle ustedes saben muy bien que con el respaldo de Dios pues eso es lo que nos identifica lo que nos da la victoria entonces pedirle mucho a Dios el área de económica pues es muy muy delicada vamos a decir en ese aspecto entonces si ustedes no saben administrar entonces no es que la envidia de la gente las esté destruyendo sino que simplemente se está haciendo realidad lo que la gente allá afuera pueda decir de ustedes entonces con la sabiduría de Dios ustedes vienen y van a demostrar de que es cierto que Dios nos usó a nosotros como canal el canal de Yo Soy Willy para poder traerle la bendición pero que ustedes conservan el potencial suficiente para salir adelante y el día que nosotros ya no vengamos a esta casa ustedes tienen la suficiente base para continuar ¿verdad? la granja con más pollos pero para eso pues tiene que pedirle mucha sabiduría a Dios para poder hacerlo porque nosotros a veces pensamos que lo sabemos todo y que lo podemos todo y no es así porque si no tenemos a Dios primeramente no ponemos a Dios en nuestros planes pues nosotros no somos nada y nunca vamos a poder la verdad pues que nos sentimos muy felices el venir a compartir hoy con ustedes el poder hablar un poco de cada cosa con ustedes el poder aconsejarles para nosotros es de gran bendición y como les decimos siempre hay que pedirle mucho a Dios hay que pedirle a Dios de que nos ayude porque sabemos que hay muchas muchas cosas que quieren destruirnos pero nosotros agarrados de la mano de Dios siempre vamos a vencer todo obstáculo que quiera ponerse en nuestra vida así que pues les agradecemos también a cada una de las personas que están ahí siempre al pendiente gracias por apoyarnos gracias por estar con nosotros acá pues les motivamos a cada una de ustedes que nos ayuden que compartan nuestros videos y así pues de esta manera podamos compartir con muchas personas ya que pues como ustedes saben hay mucha necesidad hay muchas personas pues que no tienen nada y nosotros quisiéramos algún día poder ayudar a personas que viven lejísimos poder llegar a donde nadie puede llegar y ayudar a muchas muchas familias así que muchísimas gracias a cada una de ustedes yo sé que los los muchachos están felices que Doña Esperanza también por haber venido a compartir con ellos y vimos que disfrutaron ahí de la pizza y de la bebida gracias a cada una de ustedes mi gente que no les vendría grandemente nos vemos en el próximo bendiciones adiós a todos los lugares del mundo para que no se sientan celosos saludos saludos a todos bendiciones que no se sientan celosos que no se sientan celosos que no se sientan celosos que no se sientan celosos